La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, respondió a la difusión de un video en donde se le vincula con el convicto de la secta Nexiv-Kate Renier, dejando entrever que, de llegar a la gubernatura, sancionará a los gobiernos corruptos del PRI que representa en la contienda electoral Adrián de la Garza. Que quede claro, no tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal. Con pena acepto mi falta, pero a diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito. Yo no le robé nada a nadie. Adrián, las cosas como son. Delitos son los que cometieron tú y tus protegidos, el papá, los hermanos y los amigos de Medina, tu jefe. Todos ellos que se enriquecieron a costa, no solo del fraude de los ejidatarios de Mina, sino de todo el pueblo de Nuevo León. Les guste o no, las cosas van a cambiar. Que les quede muy claro que van a cambiar. Desde aquí te digo, Adrián, no somos iguales. Vamos a seguir denunciando y en su momento sancionando la corrupción que durante tantos años llevaron a cabo tú, tus hermanos y los gobiernos corruptos de Nuevo León. Espero ahora sí me respondas al cuestionamiento que no contestaste. Gracias. 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 Gracias.